El avión del presidente chino Xi Jinping aterrizó el martes por la noche en Belgrado, donde el mandatario y su esposa fueron recibidos por su homólogo serbio Alexander Vucic. La visita del líder del gigante asiático se produce en el marco de un viaje de dos días para hablar del fortalecimiento de las relaciones coincidiendo con el 25º aniversario de la destrucción de la embajada china en la capital Serbia durante el bombardeo de la OTAN sobre la antigua Yugoslavia. Xi Jinping realiza una gira por tres países europeos con el objetivo de revitalizar las relaciones económicas y políticas en un momento de gran tensión a nivel global. A principios de esta semana, el presidente chino fue recibido por su homólogo francés Emmanuel Macron y pronto visitará al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. En el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado, miembros del ejército serbio llevaron a cabo una guardia de honor para el presidente chino en una ceremonia en la que también hubo danzas y cantos tradicionales de Serbia.